Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno y había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo hazme justicia de mi adversario por algún tiempo él no quiso pero después dijo para sí aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno sin embargo porque esta viuda me molesta le haré justicia y el señor dijo escucha lo que dijo el juez injusto y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche os digo que pronto les hará justicia usted ha visto la destrucción total en su familia a causa del licor los maltratos físicos y verbales esto es una injusticia una injusticia usted sufre físicamente por una dolencia extraña o una enfermedad que lo tiene al borde de la muerte esto es una injusticia usted no consigue prosperar salir adelante en sus proyectos se encuentra en la miseria total esto también es una injusticia santuario de la justicia divina estaremos pasando por el santuario y clamando al señor que todo lo puede al justo que nunca le desampara y a través de la fe reciba la justicia divina que proviene del altísimo domingo a las nueve y media de la mañana donde fue el cine cabrera pase por el santuario de la justicia divina y y y y y y y y